Alcachofas confitadas con bechamel, espectaculares. Añade aceite de oliva virgen extra en la cacerola, pela las alcachofas dejando el tallo y sumerge las alcachofas en el aceite. Confítalas a un fuego de 3 sobre 9 y sin pasar los 100 grados, 1 hora y 40 minutos. Sácalas y escúrrelas. Coge 5 cucharadas de aceite de confitar y ponlo en una sartén. Añade la harina y cocínala 2 minutos. Pon la leche, la nuez moscada, la sal, la pimienta y cocina hasta que se forme la bechamel. Pon tomate frito en la base, encima las alcachofas boca abajo, napa con la bechamel por encima, pon queso a discreción y un poquito de jamón. Y hornea hasta que funda el queso unos 10 minutos a 200 grados. Y ya puedes disfrutar de esta maravilla.